Lo que ha marcado la agenda en las últimas jornadas, la situación que afecta al gobierno en su peor crisis, dicen los expertos, lo que va de la administración Burich, todo esto derivado del denominado caso Monsalve y la denuncia en su contra por presunta violación que está desarrollando el Ministerio Público, pero se suman nuevos antecedentes a partir de las declaraciones ayer en punto de prensa por parte del Presidente de la República, que nabrió nuevos flancos a propósito, por ejemplo, de la revisión que solicitó el entonces subsecretario Monsalve, cuando aún no se destapaba esta denuncia, a la PDI que le pidió indagar en las cámaras de vigilancia del hotel en el que se habría registrado el delito. Esto ha generado una serie de cuestionamientos en torno a los medios de prueba con los que se cuenta actualmente por parte de la Fiscalía para la persecución penal, en el caso de que así se requiera a propósito de las pruebas que se están indagando por parte del Ministerio Público. Hoy, el actual subsecretario del Interior, el ex ministro de Justicia, Luis Cordero, encabezó su primera actividad oficial en la cartera de Interior en la subsecretaría, defendiendo el proceder que realizó la PDI y confirmando lo que ayer planteó también la autoridad, que el ex subsecretario utilizó un avión de carabineros para su traslado hasta la región del Vío Vío y dar cuenta a su familia de la denuncia que existía en su contra. Ahora, hay críticas que se están desarrollando desde la oposición, incluso comisión investigadora se ha anunciado en el Congreso. Gabriel Riveros tiene los detalles a esta hora y nos cuenta los detalles. Buenas tardes. El caso de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior que fue denunciado por el delito de apuso sexual y violación por parte de una de las funcionarias de la cartera. La atención se ha centrado en las obligaciones que tenía como autoridad para, presuntamente, interseguir dentro de la investigación. Por una parte, el presidente Gabriel Boyd confirmó que Monsalve, a través de la PDI, revisó las cámaras de seguridad del local donde se dieron los hechos por los cuales se le imputa con anterioridad a su renuncia. En esta línea, el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, respaldó la gestión del director de la PDI en función de recibir órdenes de una autoridad. Además, Cordero confirmó el uso de una vía fiscal para el traslado de Monsalve a la región del Vío Vío, en Velasco, para contarle a su familia de esta denuncia. Carabineros, en relación a ese traslado, se ajustó estrictamente a la ley porque corresponde a la autoridad superior que está en el desempeño de sus funciones. Respecto del requerimiento formulado desde la subsecretaría del Interior, forma parte de las investigaciones asociadas al sumario administrativo. Pero quiero ser muy preciso sobre el rol del traslado de Carabineros. Carabineros cumplió estrictamente los protocolos y las normas para el traslado de autoridad del Ministerio del Interior. O sea, ¿se devolvió efectivamente en un avión de Carabineros? Eso es un hecho conocido y la policía ha sido informada. Las palabras del subsecretario del Interior, Luis Cordero, durante esta jornada, que citó, convocó a la prensa junto a autoridades policiales, junto al delegado presidencial metropolitano, para hacer un balance de lo que fue la jornada de ayer del 18 de octubre. Pero evidentemente el foco estuvo centrado en el caso Monsalve y cómo ha golpeado al Palacio de la Moneda. Se abordaron algunas interrogantes que han surgido en las últimas horas en relación, por ejemplo, con la denuncia de violación contra Monsalve. También ahí da cuenta el propio subsecretario Cordero, defendiendo el proceder que tuvo la policía de investigaciones. Y confirmando, Gabriel, finalmente, que Monsalve utilizó este avión institucional, este avión de Carabineros, para su viaje a la región del Bío Bío, en estricto rigor, según lo que planteó el propio presidente de la República, para que avisara a su familia de esta denuncia en su contra. En una situación bien compleja la que se está viviendo, fíjate, Gabriel Riveros, a propósito de lo que se está viviendo en este contexto, el subsecretario Cordero respaldó el trabajo de la Policía de Investigaciones, en particular, respaldó a la figura del actual director general de la PDI, Eduardo Serna. Dijo él que las policías, evidentemente en este caso, dependen administrativamente del Ministerio del Interior y particularmente de quien ejerce la condición de subsecretario. Ahora, dijo Cordero que si la máxima autoría puede estar comprometida en la condición de un delito, lo que corresponde, de acuerdo a la línea de mando, es informar de esa situación al superior jerárquico, y en este caso es el Ministerio del Interior. Por lo que el director Serna no solo actuó ajustado a la ley, sino que proactivamente en cumplimiento de la ley, según palabras del propio subsecretario Luis Cordero. También se refirió a los funcionarios de la PDI, que recibieron la orden de revisar una serie de cámaras del hotel donde habría ocurrido esta violación, y que sería una prueba clave en la denuncia, y Cordero manifestó que no hay antecedentes de que den cuenta de que la policía de investigaciones, o eventualmente sus funcionarios, hubiesen infringido la ley. También dijo que hay otra cosa distinta, que son las acciones que se están ejecutando en el interior de la subsecretaría de interior, con esos fines, que eso forma parte del procedimiento disciplinario que se está investigando por parte de la subsecretaría. Pero otra cosa distinta, dijo Cordero, son las investigaciones penales, que está desarrollando en este caso el fiscal Javier Armendari, que ayer tuvo reunión hasta muy tarde con su equipo más cercano, a propósito de estas denuncias que se han ido conociendo, o los antecedentes que se han ido sumando en torno a la indagatoria en contra de Manuel Monsalve. También el subsecretario Luis Cordero comunicó que el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, la subsecretaría del interior, hablamos de Gabriel de la Fuente, fue removido de su cargo con la llegada de Cordero y su equipo. El actual subsecretario Luis Cordero se trasladó desde Justicia hasta Interior con todo su equipo de asesores y equipo de prensa. Gabriel Rivero, retomamos el contacto contigo. Claro, porque les comentaba la decisión que tomó hoy día Luis Cordero de confirmar que hizo uso de un avión fiscal, el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Pero también han surgido múltiples críticas por el momento en que Monsalve tomó la decisión de renunciar y por qué el gobierno no se la exigió antes, ya que se sabía que se presentaba en una denuncia de este tipo. En esa línea, la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos, Eli Matei, cuestionó que en medio de una crisis de seguridad, el ex subsecretario de Interior no haya renunciado a tiempo. Y ahora hemos visto en realidad con estupor que en el fin de semana, donde más víctimas, donde más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de la seguridad, estaba tomando pisco sour y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado de un delito. Se le debiera haber pedido en forma inmediata. Más aún, él debió haber renunciado al día siguiente. El día que no se presentó a trabajar, porque no podía presentarse a trabajar por el estado en que estaba, ahí él debió haber renunciado. Sí, en esa misma línea, de hecho, en este momento nos encontramos en la sede de la UDI, donde las directivas de Chile Vamos se reunieron y comunicaron que emplazarían al gobierno en la cartera de seguridad, no solo en la figura de Manuel Monsalves, sino que insisten en que también hay responsabilidad de la ministra de Interior, Carolina Toá. Por otra parte, además de la función que cumplía como autoridad en materia de seguridad, también hay cuestionamientos de otros sectores sobre si se estaba ganando tiempo o si se estaba negociando con la víctima antes de que explotara el caso y trajera todas estas consecuencias políticas. Frente a esto, en conversación con Radio ADN, se refirió al senador independiente, Karim Bianchi. Yo creo que el gobierno estuvo mal. Aquí en esos tiempos pasaron cosas. Y esas cosas hacen pensar que no se estaba evaluando la salida inmediata, pero que se estaba ganando tiempo o negociando con la víctima directamente. Entonces, ahí es donde se puede configurar un delito de obstrucción a la justicia, efectivamente, porque él recibe la denuncia, no opera la de Karim, no opera el deber de denuncia del presidente. Más allá del aprovechamiento que va a hacer la oposición de estos políticos, creo que es importante que el presidente declare y declare en todos los que tuvieron acceso a esta información previa a que Monsalves renuncie. Claro, finalmente, la oposición también en la Cámara de Diputados se alineó para impulsar una sesión especial y crear una comisión especial investigadora con el fin de esclarecer todos estos hechos relacionados con el caso Monsalve. Los diputados de Chile Vamos, respaldados por republicanos, demócratas, amarillos y socialcristianos, declararon que hay que investigar cómo actuó el gobierno cuando se presentó la denuncia de violación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. El objetivo, según lo que destacan y también comentaron acá en la sede de la UDI, es reunir información sobre las decisiones que tomaron al interior del Ministerio del Interior y también del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Raúl. Sí, un tema muy, muy complejo que ha generado una crisis interna al interior de la sede de gobierno, sumándonos a la crítica política que escuchábamos ahí a la alcaldesa Matei, los pronunciamientos que están desarrollando a esta hora desde la colectividad, particularmente el gremelismo, la directiva de la UDI, los emplazamientos, más aún cuando se está indicando a una comisión investigadora, o se está indicando a una comisión investigadora por parte de la oposición para indagar y tener mayores antecedentes en torno a este tema ahora. Lo relevante también, gracias Gabriel por la información, es saber si es que hay o no delito más allá de la denuncia que existe por parte de violación que está siendo indagada, pero ahora se suman nuevos antecedentes y podrían configurarse nuevos delitos, ¿no? Los delitos de obstrucción a la investigación, de acuerdo a lo que se ha planteado a partir de la revisión de las cámaras de seguridad del hotel donde se habría producido, ¿no?, este abuso sexual. Conversamos con expertos, también se refirió a ello el subsecretario actual del Interior, Luis Cordero. Daniel Neira nos tiene los detalles. Buenas tardes, Raúl. Auditores, el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enfrenta nuevas complicaciones tras revelarse que ordenó a funcionarios de la PDI y revisar las cámaras del hotel Panamericano sin su autorización judicial, en un búsqueda de registros que lo involucran con la denuncia que pesa en su contra por presunta violación en un encuentro ocurrido el 22 de septiembre. Este hecho quedó al descubierto cuando detectives, siguiendo las instrucciones del fiscal Xavier Armendariz, acudieron nuevamente al recinto solo para descubrir que ya había sido intervenido por la Unidad de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Desde La Moneda fue el exministro de Justicia y ahora sucesor de Monsalve, la subsecretaría del Interior, Luis Cordero, quien salió al paso a los cuestionamientos por presunta vulneración de la ley de inteligencia. Los carabineros, en relación a ese traslado, se ajustó estrictamente a la ley porque corresponde a la autoridad superior que está en el desempeño de sus funciones. Respecto del requerimiento formulado desde la subsecretaría del Interior, forma parte de las investigaciones asociadas al sumario administrativo. Pero quiero ser muy preciso sobre el rol del traslado de carabineros. Carabineros cumplió estrictamente los protocolos y las normas para el traslado de autoridad del Ministerio del Interior. O sea, ¿se devolvió efectivamente en un avión de carabineros? Eso es un hecho conocido y la policía ha sido informada. El presidente Gabriel Boric confirmó que fue el propio exsubsecretario quien le informó sobre la revisión de las cámaras, pero evitó comentar sobre una posible obstrucción a la justicia, señalando que corresponde a la fiscalía esclarecer estos hechos. Por su parte, Manuel Monsalve argumentó que tanto él como la denunciante perdieron la memoria tras consumir pisco sour ese día, sugiriendo que pudieron ser víctimas de robo o extorsión. Es en ese contexto que habría justificado la revisión del material audiovisual para entender cómo llegaron al hotel y esclarecer lo sucedido. Al respecto, se refirió Nicolás Silva, exsubcomisario de la PDI. Es muy probable que el subsecretario, todo bajo un supuesto, se haya excedido dentro de sus funciones y haya solicitado diligencias a la policía de investigaciones de carácter investigativo. Eso no corresponde, efectivamente hay un avance en facultades legales que el subsecretario no tiene, porque si realizaron diligencias sin orden previo, por supuesto que están cometiendo un delito, porque requieren una autorización por parte del fiscal que indaga esta causa. Si esos videos fueron levantados sin orden previa y esos videos, además, alteró la información o de alguna forma se destruyó esta información, indudablemente nos encontramos ante un delito que se llama obstrucción a la justicia y obstrucción a la investigación. El caso ha generado cuestionamientos hacia las autoridades luego de que el director de la PDI, Eduardo Serna, revelara que informó del avance de la investigación a la ministra del Interior, Carolina Toá. Por su parte, Monsalve ha negado las acusaciones y designó a la abogada María Inés Horvitz y los defensores Cristian Arias y Lino Dici para encabezar su defensa en el proceso. Bueno, esto es una investigación en pleno desarrollo. Se siguen sumando nuevos antecedentes a partir de los datos que han ido surgiendo, a partir también de la detención que emitió ayer el propio presidente de la República, Gabriel Eburich, una explicación bien polémica, ¿no?, que se ha dado a conocer, bueno, 55 minutos de conversación con los medios de comunicación, donde fue dando a conocer nuevos antecedentes y esto también generó también lo que ha significado nuevas indagatorias en la causa que se está desarrollando por parte de la Fiscalía en contra del ex-subsidario Manuel Monsalve. Daniel, muchas gracias. Buenas tardes.